Horóscopos de hoy, horóscopos de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Los abrazo de alma a alma, con mucha luz, con mucho amor y con mucha paz. Deseo que todo esté fluyendo en armonía perfecta. Continuamos con luna llena en escorpión. El día de hoy, el signo de Géminis pasa nada menos que a estar en el planeta Marte. Así que la comunicación va a estar espectacular. Vamos a andar prendidos, contentos, muy felices, muy animosos. Se nos va a dar perfectamente bien la comunicación. Imagínate Marte, que es la energía y el echado para adelante y entra nada menos que el signo de Géminis a estar por ahí unas de las próximas semanas. Todo lo que hablemos, digamos y demás, nada más cuidar las formas para que todo lo que se diga, se diga con mucha dulzura y miel. Me voy directo con las recomendaciones astrológicas. Aries, te invito a que aproveches este ingreso de Géminis en tu planeta, ¿verdad? Nada menos que Marte, porque te va a dar la oportunidad de poderte comunicar de manera alegre, simpática, divertida, muy tu estilo, en esos acuerdos que tienes que hacer en este transcurso del día de hoy, del día de mañana, porque te convienen mucho a futuro, a corto plazo, en tu vida personal, por supuesto profesional. Tauro, elevación de conciencia, mucho cambio en tu forma de ver la vida. Estás muy enamorado contigo, porque empieza con uno. Me amo, me quiero, me admiro, me valoro, me respeto. Seguramente has estado haciendo mucho trabajo personal, ¿verdad? Bueno, y eso es muy bueno, porque eso lo estás proyectando y eso te va a abrir nuevas puertas en vida personal, pero algo muy importante, algo que tú necesitabas en cuestiones laborales se abre a partir del día de hoy, los próximos nueve días. Para los Géminis, pues ahora sí, mi amor, imagínate Marte en tu signo, no va a haber quien te pare. Haz lo que tengas que hacer, di lo que tengas que hacer, vas a andar alegre, simpático, divertido, bien echado para adelante, con la luna llena aparte en escorpión, que te aspecta de manera sensacional. Nada más cuida un poquito los celos, las posesiones y todo está a favor. Para los cáncer, fuerza, ánimo, energía, alegría, pasión, ganas de hacer que todo suceda y eso es maravilloso, porque es en la casa de tu casa, tu hogar, o sea, en tu hogar, en la casa número cuatro, se marca perfectamente, muy bien aspectada y la casa del dinero, que es la casita número dos, ahí la tienes muy bien aspectada para todos los nuevos planes que tienes. Leo, no te inquietes, no te desesperes, mira, nada más dale tiempo al tiempo. Sé que traes por ahí algún tipo de negociación que está muy bien y se va a dar perfectamente bien. Este ingreso de Géminis en el planeta Marte va a ser muy efectivo porque va directamente a aspectarte bien en firmas, contratos y convenios para los Virgo. Todo está cooperando a tu favor, todo está funcionando de manera perfecta, todo está fluyendo en armonía, solamente no exageres los acontecimientos. Si puedes ponerte los lentes color de rosa, no exagerar las situaciones, todo va a estar muy positivo. Me refiero a cuestiones familiares y por supuesto algo lindo en tu vida profesional para los Libra. Analiza, observa, checa, medita, toma papel y pluma, toma tu diario de los sueños o tu diario del agradecimiento y escribe absolutamente todo lo que eres, lo que haces, lo que tienes, lo que quieres, a dónde quieres ir porque el escribir, tú bien lo sabes, mi querido Libra, se manifiesta. Todo lo que estés escribiendo, escribe y confía en la abundancia que el universo tiene para ti. Para los escorpiones, pues continúa la luna llena precisamente en tu signo y fíjate que Marte te está expectando muy pero muy requete bien para que puedas arreglar todo lo que sea, hablar, expresar, comunicar situaciones amorosas, inicio, reencuentro o cierre de ciclos. Sagitario, vas a poner por favor, Sagitario, los pies en la tierra, los ojos hacia el cielo y las manos en el agradecimiento. Agradecer absolutamente todo lo que está pasando. Trabaja mucho con tu lengua mental que en ocasiones está de la tosita. Es muy efectivo este ingreso de Géminis en Marte. Nos va a ayudar a poder solucionar situaciones que es muy importante para cerrar los ciclos pero vamos a trabajar con nosotros en el proceso de amarnos, valorarnos y respetarnos. Para los Capricornio, enamorado, relajado, tranquilo, sereno, muy en paz, te sientes que todo está fluyendo en armonía y así es. Confía en la abundancia que el universo rico tiene para ti. Aléjate de los ladrones de sueños y acuérdate de una de mis frases, Capricornio, a vivir, ¿por qué? Porque es mejor decir me acuerdo a me imagino. Mejor acuérdate a vivir mi vida. Para los Acuario, la buena fortuna, la abundancia, triunfo, éxito y prosperidad está en muchos aspectos y se va a quedar contigo los próximos 21 días súper positivos en firmas, contratos, acuerdos, convenios, negociaciones, cambios de casas, remodelaciones y en lo sentimental o ya iniciaste una relación o estás iniciando una relación sentimental. Y para mis queridos Pisis, vienen esos cambios que estabas esperando en tu economía para poder pagar ahí por ahí dos, tres deudas, ¿verdad? Y de esta forma aprender, mi querido Pisis, hacer el balance de ingresos y egresos, es momento de iniciar algo por tu propia cuenta. Salte de círculos de confort. Tu buena fortuna está muy, pero muy positiva. Aprovechala, mi vida. Quédate con nosotros aquí en hoy. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar.